Y esto se compone ¡Hola! Muchas gracias por tu costra Gracias por apoyar el arte Gracias por apoyarle a mí Ojo, si estás en Medellín Te espero este fin de semana Pero si estás en otra ciudad o país Te espero en la sala de tu casa, en la pieza Donde quieras para disfrutar, estás bien Y también, remember Por tu costa obtuviste Un bono de descuento De 10% O en la librería de Tecreo Tenemos librería O en la tienda de Suso Cualquiera de nuestros productos, ¿cierto? O también en la Corporación Cultural Tecreo Porque tenemos cursos virtuales ¿Listo? O en la fonda de Suso Si vas a Tutuscar tienes un 10% de descuento En cualquiera, solo una vez el 10% No me lo uses, que 10 aquí, 10 aquí, 10 No, no señor En todo caso, ¡nos vemos! Y recuerden, el ingreso es por orden de yesgada ¡Ay, qué cusca! Que esto se compone ¡Ay, qué cusca! 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 ¡Ay, qué cusca!